Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras. Recientemente la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, le otorgó dos premios a la empresa Chocolates Momotombo y a su fundador y gerente Carlos Mann. El premio al producto innovador y al posicionamiento de la marca. Una marca de un producto de calidad reconocido por el sabor de su chocolate. Nos acompaña Carlos Mann, emprendedor y empresario de Chocolates Momotombo. Buenas noches Carlos y felicitaciones por estos reconocimientos que colocan ahora a tu pequeña empresa como una marca también de proyección internacional. Sí, sí, un poco ha ayudado en eso sin duda. Ha sido muy interesante la experiencia, como vos sabes hemos trabajado por varios años y fue una sorpresa pues que nos dieran estos premios. Empecemos por el principio, vos venís del mundo de la ilustración. Me refiero a que has trabajado toda tu vida o trabajabas antes como diseñador gráfico, no venís de la agricultura ni tampoco de la cocina. ¿Cómo te convertís en un empresario del chocolate? Bueno, en realidad fue una combinación de dos cosas. Uno fue la influencia de leer la historia nicaragüense y fui aprendiendo sobre el cacao de Nicaragua y percatándome a su fama por su sabor desde tiempos precolombinos durante la colonia y todavía hasta el presente. Y la otra influencia fue mochilando por Nicaragua. Viajé bastante por Nicaragua en bus con mochilas a diferentes regiones y tuve mucho contacto con las diferentes formas que se estaba transformando el cacao a productos artesanales. Para darte un ejemplo, en San Jorge, en Rivas, hay dos familias ahí tradicionales que siempre han hecho las famosas trenzas de cacao, mazorcas de cacao que les dicen. Entonces, pasé por ahí, las probé, aprendí sobre eso y me di una gran impresión. En Granada, algunas dulcerías tradicionales que todavía venden chocolate para hacer en bebidas. Y en general, toda la industria artesanal del país, de producir pinol y tiste, que también son bebidas de chocolate al final. Eso me inspiró bastante. Y la historia de Nicaragua, la historia de Nicaragua es rica. Pero te pudiste haber inclinado por sembrar cacao, como algunos que lo están haciendo para exportar, pero tu destino final es hacer chocolate. Sí, ¿sabes? Me pregunté por qué no hay empresas de chocolate en Nicaragua. Me di cuenta que seguramente la inversión era muy cara y no había chocolateros en el país que sabían cómo hacer el trabajo. Pero en realidad, yo creo que todo eso, todo comenzó cuando fui y compré 10 libras de cacao. No sabía qué iba a hacer con el cacao, solo me interesaba el tema. Fui al Israel Levites y compré 10 libras de cacao. Me compré un comal pequeño de barro y me fui a la casa y comencé a tostar cacao. Y comencé a comer cacao puro. Y desde que comencé a comerlo, no me dejaron de salir recetas y recetas y recetas. Y entonces, por ahí fue la cosa. Fue más algo intuitivo, no fue algo bien planificado. Ya simplemente comencé a tostar, a comer cacao. Y me salían recetas y tenía que escribirlas. Las escribí. Comencé a hacerlas, a probarlas. Después agarré confianza de que podía hacer algún tipo de chocolate no industrial, con maquinaria solo, nicaragüense. Y comencé a trabajar en desarrollar lo que es el chocolate fresco, que son los bombones que se venden en la tienda actual. Eso me tomó como dos meses de muchos errores, mucha prueba. Pero por fin logramos la receta y ahora se vende bastante. Pero tu marca dice fábrica de chocolate y también dice chocolate artesanal. ¿Es una industria? Mira, inicialmente le pusimos fábrica de chocolate como broma. Porque era tan chiquito, era solo yo en mi cocina con Doña Sonia, que es actual la jefa de producción en Chocolate Momotomo. Entonces lo pusimos como broma. Cuando decimos artesanal, nos referimos al estilo de chocolate que hacemos. Es decir, normalmente en fábricas industriales se agarra el cacao y se prensa para sacarle toda la manteca en unas prensas de muchas toneladas de presión. Se saca toda la manteca. Y luego, muy como pasa en la industria de leche, que se compra la leche, se destroza, por decirlo, se separa todo. La grasa del líquido, etc. Y después se rearma en proporciones que las compañías quieren. Igual con el chocolate se saca la manteca, luego se le agrega de vuelta manteca, se le agrega azúcar, se muele. Y se hacen muchos procesos industriales. Momotombo, no. Momotombo tostamos el cacao. Bueno, primero escogemos cacao excelente, ¿verdad? Que hay que ir físicamente, probar, escogerlo con lupa, lo mejorcito que hay. Esa selección del cacao la hacemos personalmente. Yo la hago. ¿Dónde están los mejores cacaos de Nicaragua que ustedes seleccionan? Sí, la selección yo la hago personalmente. Generalmente yo diría que la región norte-central del país contiene varios tesoros genéticos, ¿verdad? O sea, hay muchas fincas ahí que tienen cacao delicioso. La zona es excelente en general, el clima. Y hay mucho cacao. Yo diría que el cacao, el sabor de Nicaragua, se puede representar muy bien por todos los cacaos de esa parte del país, ¿verdad? O sea, un cacao de muy buen aroma, un cacao suave, con sabor a nueces, madera, cada especie dulce. Un cacao muy sabroso y reconfortante en realidad. Ahora, el cacao que estás seleccionando para producir estos chocolates, ¿es el cacao que se exporta? Porque en Nicaragua se está exportando como 5 millones de dólares en cacao. Hay una diferencia entre ese cacao que, digamos, que se siembra industrialmente, por decirlo de alguna forma, y el que se selecciona para artesanalmente hacer chocolate de calidad. Sí. Sí, así es. El cacao que estoy comprando yo es cacao que se exporta. En general, Nicaragua fue incluida en los últimos dos años en la lista de 8 países en el mundo, ¿verdad?, que produce cacao 100% fino, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se supone que todo lo que producimos aquí es fino. Obviamente, hay diferentes condiciones ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, algunas fincas pueden que les cae el sol de cierto lado, o tienen mucha sombra, o que el terreno, la tierra, de cierta forma, también la genética, también el cuido. Todo esto cambia. Entonces, cambia los sabores del cacao. Entonces, hay que ir, aunque en general el cacao es rico en Nicaragua, yo todavía voy y busco lo mejorcito ya con lupa. Tal vez un productor hizo, tiene 20 quintales, y yo voy y yo pruebo y pruebo y pruebo, y me llevo los seis que más me gustan y nada más, porque lo voy a procesar de una forma pequeña. Regresando a tu otra pregunta de qué significa artesanal. Para nosotros significa escoger el mejor cacao, después venir, tostarlo con un cuido, o sea, no puedes quemar nada. Tienes que tener mucho, mucho cuidado. El tostado es lo más importante, de hecho, en todo el proceso. Después se pasa por una descortizadora y le quitamos la cáscara, y luego usamos unas ruedas grandes de granita, ¿verdad? Una máquina que tiene unas ruedas grandes de granita, le llamamos un refinador, por decir, y ahí se procesa el cacao junto con azúcar, con leche, si es chocolate de leche, y se pasa por ruedas de granito, que lo están moliendo y refinando por muchas horas, ¿verdad? ¿Qué es el estilo antiguo? En el sentido de que es la primera forma que los europeos descubrieron para hacer barras de chocolate. Luego que lo descubrieron, hicieron fábricas gigantes industriales, pero nosotros todavía lo hacemos al estilo de los primeros pioneros europeos que hacían chocolate de este tipo, de lo que son tabletas y barras. ¿Y dónde viene el paso de la, digamos, de la fabricación del chocolate allá a la chocolatería, a las combinaciones, a las mezclas, a esa magia del chocolate que al final uno lo ve en las diferentes variedades de productos que ustedes están ofreciendo? Así es. Chocolate es mágico en el sentido que es una goma para un montón de ingredientes. Yo creo que solo el helado tiene el mismo poder de chocolate, de poder mezclar tantos sabores y escupar especies, frutas, nueces, para sacar nuevas creaciones. Entonces, Nicaragua es rica en nueces, en especies, en frutas de todo tipo. Entonces, aquí ya hay mucha inspiración para hacer sabor de todo tipo. También tenemos el ron fantástico de Nicaragua, que va muy bien con chocolate. Y usamos influencias de diferentes partes y cocinas del mundo. Pero 95% de las combinaciones de sabores que hacemos y todo son de productos nacionales. Y mucha influencia viene de comida también, ¿verdad? Si nos gusta mucho cocinar en la fábrica, de hecho, cocinamos bastante en la fábrica. Hacemos platos precolombinos, tratamos de rescatar recetas o técnicas antiguas para probar, experimentar y ahí van saliendo diferentes inventos a cada rato. La clave de la marca. En algún momento yo recuerdo que una vez te pregunté si estabas pensando en expandirte, poder otras tiendas, y me acuerdo que me dijiste, quiero ir poco a poco. Sí. No nos interesa desarrollar la marca de una forma artificial. Para nosotros desarrollar la marca significa enfocarte en la calidad, nada más. O sea, al final, eso ha sido nuestra fórmula todos estos años. Solo tratar de mejorar la calidad, mejorar los empaques. Al final queremos hacer el mejor chocolate del mundo, ¿ya? O sea, ahora que te voy a mentir. Queremos hacer barras de chocolate de origen, Coca-Cola Nicaragüense. Queremos hacer las mejores del mundo, entonces. Y de hecho, este año estamos, una de las cosas que nos preocupa es de que el sabor nacional, si se comienzan a introducir diferentes cacaos de otras partes, híbridos, que son cacaos que tienen muy mal sabor, no puedes ni hacer un chocolate oscuro de ellos, porque el sabor es terrible. Se va a comenzar a sembrar en Nicaragua de forma industrial. Y para nosotros es muy importante, ahora más que nunca, destacar estos pequeños orígenes de Nicaragua y darle a probar a todo el público estos chocolates especiales, para que reconozcamos todos el sabor nacional, por qué es especial, por qué hay que cuidarlo. Y también para incentivar a todos los productores pequeños que no dejen ese cacao atrás. Ellos llevan la bandera del cacao de Nicaragua ahorita. ¿Tu mercado en este momento es un mercado predominantemente nacional o también estás exportando? Porque te han hecho un reconocimiento en una asociación de exportadores. Sí, eso, mira, tengo que ser franco, no exportamos mucho chocolate, no sé qué tan merecido soy de los premios. Aunque la gente compra tu chocolate para llevarlo al exterior, de regalos. Sí, yo creo que lo que pasa es que hemos tenido la suerte de poder exportarlo a ciertos mercados nichos muy buenos para el chocolate, por ejemplo. Pero exportamos siempre cada año a Palo Alto, en California, a seguramente la mejor tienda de chocolate fino en todo el sur de California. Exportamos, acabamos de exportar 20 kilos de cobertura oscura a un pastelero japonés, en Kobe, Japón, que es un excelente pastelero. Hemos exportado a Alemania, Noruega, Nueva York, diferentes lugares, cantidades pequeñas, pero siempre a mercados muy selectivos. ¿Te importás producto terminado, tu mezcla o barras? Sí, las dos cosas, las dos cosas. Por ejemplo, en Navidad mando chocolate fresco a California, pero solo para Navidad. En Japón ha sido cobertura, que ellos la derriten y transforman en un montón de creaciones. Hemos mandado a Milán, a Italia. Así, cantidades pequeñas y cada año tenemos diferentes contactos de chefs. Pues, de repente me llama un chef que tiene un restaurante en España y quiere que le mande solo para hacer sus postres, chocolate. Hemos tenido bastantes casas. O sea, estás entrando en diferentes ligas. Son exportaciones chiquititas, pero son el tipo que queremos, ¿verdad? Mercados exigentes, pero también somos pequeños, no tenemos mucha capacidad. O sea, muchas personas que vienen a Momotombo queriendo cantidades grandes y no podemos, tenemos que decirles, no, desgraciadamente. Ok, vamos a una pausa. Regresamos con más sobre este tema, que es la empresa Chocolates Momotombo, el mercado nacional, con quién compites, qué planes de crecimiento tienes a futuro. Ya regresamos. Continuamos en Cuentas Claras. Estamos conversando con Carlos Mann, gerente y fundador de la fábrica de Chocolates Momotombo, el creador de estas pequeñas barras y muchas otras formas de productos que son demandados tanto por el público nacional y, como explicaba hace un momento, empiezan también a exportarse algunos nichos de calidad. Tu empresa, esa pequeña fábrica, empezó con cuántas personas? Dos personas. Doña Sonia y yo. ¿Hace cuántos años? En el 2004. ¿Y hoy emplean a cuántas personas? Veinte personas. ¿Tienes cuántas tiendas? Tres tiendas. Y una sola industria, una sola fábrica, una sola cocina, digamos. Sí, una sola cocina, así, así. Es una casa, en realidad, una casita que rentamos. Ahí hacemos todo. ¿Cómo diste a conocer la marca o el producto? Bueno, primero tomé mucho tiempo para escoger la marca. No fue fácil y queríamos hacer una marca nacional, una empresa nacional, produciendo chocolate para nicaragüense. Yo creo que parte del éxito ha sido de que no nos hemos matado mucho en llevar el producto afuera. Es decir, enfocarnos en solo producir alta calidad en el país ha ayudado de que los mismos extranjeros en el país lo vean como un producto exclusivo porque no lo pueden conseguir afuera de Nicaragua. Entonces, eso ha sido creo que parte del secreto. La otra cosa ha sido simplemente el constante deseo de mejorar, ¿verdad? La calidad del producto, los empaques. Entonces, cada vez que sentimos que los empaques se ven ya pasados de moda o lo que sea, inmediatamente venimos y renovamos todo. Y siendo vos ilustrador, diseñador, ¿estás a cargo también de los empaques? Sí, estoy en cargo de los empaques. Es una gran ventaja porque, ventaja y desventaja. Ventaja porque puedo hacer mis diseños, puedo hacer mis propias fotografías, hago mi propio mercadeo. Cada vez que quiero un producto nuevo, puedo diseñar lo que me gusta. O sea, desventaja en que trabajo solo en eso, ¿me entendés? Entonces, muchas veces me cuesta lograr todos los objetivos artísticos que necesito dentro de la empresa o de mercadeo. Pero sí es una gran ventaja poder hacer los diseños. ¿Qué tipo de chocolate? ¿Cuál de tus criaturas tiene más demanda o tiene más éxito, digamos, en el mercado? Pues mira, increíblemente el chocolate fresco sigue siendo muy popular. O sea, a todo el mundo le gusta el chocolate fresco por sus características. Es un chocolate que tiene mucha concentración de sabor. Es un chocolate que si no lo puedes comer rápido, si lo tratas de comer rápido, no lo vas a adorar porque es muy denso y concentrado el sabor. Lo que fuerza que tu lengua tenga que trabajar para ir a tener tanto contacto con el chocolate, se siente una cantidad de sabores que muchas veces se pierden en el chocolate común. El chocolate oscuro se vende muchísimo. El chocolate oscuro es una de las estrellas de Momotomo, sin duda. Y ahorita que estamos comenzando con las orígenes, todavía más. A la gente le gusta más. Los orígenes son chocolates de cacao que provienen de regiones específicas. De regiones específicas de cacao escogido especialmente por su sabor y su gusto. También los chocolates, vendemos semillas de cacao cubiertas en chocolate de leche y chocolate oscuro. Eso es muy exitoso. De hecho, ese es el producto que más vendo en California. Ahí hay toda una pequeña comunidad que solo compra eso, le fascinan, desayunan con ese producto prácticamente un montón de ellos. Y el resto de la línea se vende bastante bien. O sea, tenemos de todo con chile, con café, con caramelo, con sal de mar. Tenemos un frodisiaco. Tenemos un frodisiaco que tiene muchas especies famosas por sus poderes frodisiacos. Aparte de que el cacao tiene esa fama. Tenemos con chile, con banano, con maracuyá. De hecho, es un problema algunas veces porque yo quiero cortar la línea bastante. Siempre quiero cortar y agregar o refinar. Y causa problemas porque siempre hay algún grupo de clientes que les gusta un sabor particular y que después se ponen molestos y luchan y protestan si se quita algo de la línea. En los últimos años han surgido diferentes ofertas en Managua de chocolatería o también de fabricantes de chocolate. ¿Qué diferencia hay? Es decir, ¿con quién compite Chocolate Momotombo? ¿Con productos importados o también con otros emprendedores como vos que están haciendo cosas parecidas? Yo diría que todas las iniciativas locales para mí no son competencias. Porque estamos en el mismo rubro y más bien lo que necesita Nicaragua es más chocolatero. Necesitamos más industrias de chocolate. Especialmente industrias pequeñas que quieren hacer chocolate fino. Porque entonces van a crear demanda para cacao fino. Y entre más demanda hay para cacao fino de Nicaragua, adentro de Nicaragua mejor. Es más incentivo para que los productores continúen y van a mejorar la calidad si hay chocolatería local. Además de que crea turismo local. Imagínate, tenés lugares como Suiza, como Italia, como México, en Oaxaca, donde hay turismo de chocolate. Nicaragua pudiera también beneficiarse de eso. Entonces, localmente, todo lo contrario. Entre más chocolate se hace en el país es mejor para el futuro de Nicaragua, sin duda. Y de hecho necesitamos educación. Hay que ver cómo crear educación de chocolate en el país. Hay que ver cómo decirle a los estudiantes de las universidades de ingeniería que busquen cómo hacer máquinas de chocolate. Que busquen cómo hacer refinadoras de chocolate. Pero volvemos a la pregunta anterior entre la diferencia entre cacao, procesar cacao y lo que sería chocolatería o pastelería. No, para mí de semilla barra. Productores que están transformando el cacao hasta el producto final. Hay algunos productores de cooperativas y campesinos que también están produciendo barras de chocolate. Matiwaz, Matiwaz, la campesina, tienen una marca que se llama Musi. Ellos tienen sus propias cajas de chocolate, diversos sabores, es muy rico. Están trabajando para posicionarlo mejor en el mercado. Pero ahí están trabajando duro para hacerlo. Este es un ejemplo excelente para Nicaragua. O sea, que los productores de cacao hagan chocolate es como, por decir, ahí el círculo ya está cerrado. Y entonces es la máxima expresión, creo, de lo que podemos hacer. Especialmente si todos podemos comenzar a hacer más y más calidad. Una calidad más alta, ¿verdad? Si las cooperativas pueden comenzar a hacer un chocolate con una calidad altísima, eso va a transformar Nicaragua. Ahora, vos que has sido ilustrador, diseñador, que te convertiste en chocolatero y también ahora sos empresario, que empezaste con dos personas, ahora tienes 20, ¿cómo se financia esta operación? Es decir, ¿has tenido respaldo financiero de la banca, capital propio? Inicialmente era todo capital mío. Y luego un amigo se juntó, John Wiss, que trabajaba en IWB, se juntó como inversionista. Invertió en Momotombo, que es cuando conseguimos el local en Planeta de Altamira. Y aparte de eso, hemos crecido siempre orgánicamente. Solo recientemente tomamos un pequeño préstamo para comprar una maquinaria nueva. Pero es la primera vez en 10 años que nos acercamos al banco o a cualquier tipo de préstamo, ¿verdad? Sí. Por eso hemos crecido tan lento. ¿Pero creces lento por ser conservador o estás midiendo cada paso? Quizás. Simplemente no soy un hombre de negocio. ¿Ya? Pero sí me encanta lo que hago. Entonces lo hago con gusto, con amor, con fe en la calidad y que la calidad eventualmente traerá los méritos monetarios necesarios, ¿me entiendes? Pero no me metí a esto con una visión de volverme rico o como un negocio solo por negocio, ¿ya? Sino por lo que significa el cacao de Nicaragua. Pero bueno, tu marca tiene ahora un valor no solo por el mercado que tiene, por la trayectoria. Tiene también un reconocimiento nacional e internacional. Supongo que existirán también gente interesada en decir, yo quiero esa marca. ¿Quieren invertir o comprar en chocolate Momotombo? Bueno, que me llamen. Que me llamen. Hasta el momento he disfrutado mucho de ser chiquito por la flexibilidad. Puedo hacer lo que me gusta, ¿me entiendes? Puedo tratar cualquier cosa. De hecho, tenemos planificado probar bastantes cosas interesantes. Estamos comenzando a rescatar productos que se usaban con chocolate en tiempos precolombinos, pero que ya no se han usado en cienes de años. Y vamos a comenzar a mezclarlos con chocolate. Y estamos prestando un poquito del pasado para ir hacia el futuro en ese sentido. Entonces, hay mucho todavía que hacer en el mundo de chocolate. Mucha creatividad y muchas ideas interesantes para años. Así es que por ahí vamos. Mencionaste hace un momento el ron. ¿Hay algún parentesco entre este tipo de productos que de alguna manera tienen que ver con el aroma, con el sabor? Ron, cacao, chocolate, puros. Tabaco, café. Sí. Yo llamo a las cuatro hermanas oscuras. Sí, son complementarias. De hecho, Joya Nicaragua compra bastantes chocolates de nosotros y en Estelí, en su fábrica, hacen degustaciones de chocolate con puro. Combina muy bien. En tiempos precolombinos, aquí en Nicaragua, los caciques se sentaban a fumar puro de tabaco precolombino, que es una variedad de tabaco diferente a la que se fuma hoy, ¿verdad? Una variedad silvestre. Entonces, tomaban chicha y tomaban jícaras de cacao, de chocolate también. Entonces, en realidad, esa combinación es muy, muy antigua. El ron, por ser derivado de azúcar, tiene una afinidad para el chocolate perfecta. Pues, todos los sabores a caramelo que tiene el ron combina de una forma perfecta con el chocolate. Ahora, ese cacao precolombino nicaragüense tuvo algunos nichos de producción. El famoso Valle de Menier en la zona de Nandaime. Y se hablaba mucho de que Rivas era un centro de producción de chocolate, de cacao. Pero mencionaste que hay gente en San Jorge que todavía produce, pero en cantidades muchísimo menores que en esa zona centro y norte del país. ¿Qué pasó con el sur de Nicaragua en la producción de cacao? Mira, en tiempos, antes que vinieran los españoles, desde Granada y todo Rivas estaba lleno de cacao. Y cacao de calidad increíble. Increíble. Es decir, para el mejor cacao del mundo, cuando llegaron los españoles, entre los indígenas, era el cacao de Chiapas, de Choconosco en México. Ese era el mejor. Y el segundo mejor, el de Nicaragua. Después que vinieron los españoles, durante todo el tiempo de la colonia, eso no cambió. El cacao más caro que se intercambiaba entre las colonias era el de Choconosco. El de Nicaragua, el segundo más caro. El de Caracas, el tercer más caro. Y después todos los de Ecuador, Guayaquil, eran los más baratos, ¿verdad? Entonces, siempre ha habido una calidad de cacao aquí impresionante. Pero en tiempos precolombinos, era principalmente Granada, Rivas, un poquito en Chinandega. Y unos cacaos que se sembraban en las montañas, ¿verdad? Por los Matagalpas. Y un poco de los chorotegas también. Muchas veces se habla de que solo los nicaragos sembraban cacao y todo eso. Y yo no creo que eso es verdad. ¿Y qué pasó con el cacao en la zona de Rivas? ¿Tiene que ver con el cambio en el uso de suelo, la ganadería, el despale? Mira, en los 1850, Nandaime todavía era la plantación ahí en el Valle Menier. Todavía era la plantación organizada de cacao más grande de toda Centroamérica. Lo que pasa es que en ese momento, por diferentes conflictos sociales y también por enfermedades que atacaron las plantaciones grandes, todas comenzaron a colapsar y solo se pudieron mantener plantaciones pequeñas. Luego vino el azúcar y se cortaron todo el cacao y sembraron azúcar y después plátanos. Y hoy en día prácticamente ha desaparecido este cacao de Rivas y Granada. O sea, estamos hablando del mismo cacao que en los 1700 le dio toda la riqueza a Granada. O sea, Granada era rica, era por el cacao que salía de Mombacho y de Rivas y que salía al puerto de Granada y salía por el lago, hasta Panamá, hasta Perú, hasta Colombia, donde lo pagaban muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, todo eso prácticamente desapareció. Hay algunos puchitos de ese cacao en Mombacho, hay unos puchitos que están tratando de rescatar en Rivas, pero imagínate que en Rivas en 1700 había 700 fincas de cacao en Rivas, imagínate cuánto cacao se perdió. Y el motor del cacao ahora está en el norte y centro del país. Ahora está más en el norte y centro del país, pero es muy importante que nosotros rescatemos nuestra genética, que busquemos los árboles de cacao que tienen buen sabor y buena productividad nacionales. Entonces, se puede rescatar el sabor de Nicaragua. ¿Por qué te digo esto? Porque todavía hay árboles allá escondidos en fincas de 80, 90 años de cacao fino, 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 olvidados, para los cazadores de cacao que quieren encontrar esa joya, ¿verdad? Y si lo logran encontrar y si lo logran reproducir, se puede rescatar mucho el sabor antiguo de Nicaragua. Gracias, Carlos. Vamos a probar ahora el chocolate de origen. Ok, excelente. Gracias a vos, Carlos. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.